No se pierdan estas 5 ideas de decoración navideña que les voy a mostrar en este tutorial. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Esta decoración navideña es muy fácil de hacer y tan solo necesitas los rollos de cartón del papel de baño. Vamos con la idea número 1. Lo primero que hacemos es cortar el rollo de cartón en forma diagonal, siguiendo la unión de la pieza. Abrimos estirando y aplanando bien el cartón. Tomamos las medidas y marcamos para cortar 4 tiras de unos 8 milímetros de ancho aproximadamente. Para esta primera idea necesitamos 8 tiras de cartón, 4 para cada pieza. Marcamos 2 tiras justo en la mitad. Ponemos un punto de pegamento y las pegamos una encima de la otra, formando como una cruz. Luego pegamos la otra pero abajo y luego pegamos la otra pieza encima. La parte del centro nos debe quedar así como tejida. Y voy a cortar las puntas o los extremos de cada una de las tiras. Doblamos los extremos de las tiras de cartón de esta forma. Las vamos a pegar de dos en dos, para hacer como una especie de lazo o lazada. Y mientras se va secando el pegamento, pues les recomiendo utilizar unas pinzas. O lo pueden hacer con la silicona caliente. Luego hacemos la o mismo con las otras dos tiras. Y luego lo mismo con las otras. Nos debe quedar algo así. Tomamos las otras 4 tiras y las pegamos en el centro como hicimos con la otra. Pero antes de unir estas dos piezas, las vamos a pintar. Yo usaré pintura blanca y dorada metalizada. La cara vista la pintaré con pintura dorada. Y por la parte de adentro la pintaré de blanco. Y con la técnica del pincel seco, le daré unos brochazos de dorado también. Una vez que se ha secado bien la pintura, vamos a unir las dos piezas. De manera que las dos tiras que vamos a doblar y pegar, las vamos a pasar por dentro de las otras dos piezas. Para que se forme como una especie de cadena. Es decir, metemos cada una de las tiras así dobles, las metemos dentro de la lazada. Ahora sí, vamos a unir estas dos tiras. Las vamos a doblar y las vamos a pegar para formar la misma lazada que hicimos como con la otra pieza. Pero esta vez la lazada quedará como dentro de la otra lazada, ¿no? Formando como una especie de cadena. Nos debe quedar así. Ponemos un punto de pegamento por dentro y vamos a aplastar las piezas para que queden unidas. Pero únicamente en el centro. Una vez que se haya secado bien, tan solo nos quedará, pues, amarrarle un trozo de hilo o cuerda para poder colgarlo del árbol de navidad. Y de esta forma tenemos una sencilla estrella de ocho puntas, hecha con cuatro tiras gruesas. Es una idea muy fácil, queda súper bonito. Vamos ahora con la idea número dos. Empezamos haciendo lo mismo. Vamos a cortar el tubo, lo abrimos, lo aplastamos y estiramos bien. Medimos y marcamos para cortar unas tiras gruesas de unos ocho milímetros aproximadamente. Pero como van a ser dos piezas iguales, pues, necesitamos cortar doce. Para hacerlo diferente a la primera idea, esta vez vamos a pintar primero las tiras antes de pegarlas y unirlas. Por un lado las voy a pintar de dorado y por el otro lado de blanco con los brochazos en pintura dorada. Marcamos el centro y pegamos las dos primeras tiras en forma como de T o de cruz. Después pegamos una tira a un lado y otra al otro lado, pero siempre una por arriba, otra por debajo. Por último, las otras dos tiras en el otro sentido, tejiéndolas entre sí. Nos debemos asegurar de poner suficiente pegamento. Podemos usar o la pistola de silicona o el pegamento o cola blanca. Doblamos las dos tiras de afuera de manera de pegarlas en forma de lazo o lazada. Hacemos lo mismo con las otras tiras. Nos debe quedar la tira del medio suelta. Hacemos lo mismo para crear la otra pieza. Para formar la estrella vamos a unir estas dos piezas. Vamos a pasar esa tira que quedó suelta por dentro de la lazada de la otra pieza. En esta parte vamos a poner un punto de pegamento. Aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com En el encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Para darle un bonito acabado vamos a cortar las puntas para darle la forma del pico de la estrella. Y nos debe quedar algo así. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta segunda idea? A mí me parece que se ve precioso. Para terminar simplemente le amarramos un hilo para colgarlo del arbolito. Para hacer esta idea diferente le voy a abrir un huequito en esta parte para pasar el hilo por ahí. Si quieren pueden aprovechar estas mismas ideas que les estoy mostrando con los rollos de cartón pero reutilizando otro tipo de materiales y decorándolo y pintándolo como ustedes quieran. Así que me escriben un comentario si lo harían de una manera diferente. Ahora vamos con la idea número 3. Vamos a cortar unas tiras finas de unos 5 milímetros de ancho. Necesitamos 6 tiras para cada pieza. En total serán 12. Y seguimos el paso a paso de la idea anterior. Medimos en el centro, pegamos y vamos tejiendo las tiras pasando una por arriba, una por abajo. Y como hicimos con la idea anterior, pues vamos doblando las dos tiras y las vamos pegando. Para que nos quede algo así. Y para que el acabado quede más bonito, pues con la tijera recortamos lo que son los picos, las puntas. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Los pueden dejar del color natural o pintarlos como yo lo hice con las otras ideas. Primero lo voy a pintar todo de blanco y luego lo voy a pintar con la pintura dorada. Si ustedes prefieren, pueden utilizar también otros materiales para decorar. Por ejemplo, en vez de pintar, le pueden poner pegamento y purpurina. Y el resultado sería espectacular. Incluso si quieren, como les muestro aquí, lo pueden dejar todo de blanco. Pero para que me quede igual que las ideas anteriores, pues le voy a poner la pintura dorada. Lo pinto todo de dorado por la cara vista y luego por el otro lado aplicaré la técnica del pincel seco para darle como unos brochazos. Me gustaría preguntarles si les está gustando esta técnica que estoy utilizando o si lo harían de una manera diferente. Dejamos que la pintura se seque bien y hacemos lo mismo con la otra pieza. Y ahora vamos a unir estas dos piezas de la misma forma como lo hicimos con las ideas anteriores. Pues pasamos la tira que queda suelta, la pasamos por dentro de la lazada. Ponemos un puntito de pegamento en esta parte para unir ya todas las piezas. Si quieren, lo pueden dejar así, dejando la tira así larga. O con la tijera pueden recortar esta parte para dejarlo que llegue hasta el pico. Nos va a quedar algo así. Las tiras al ser mucho más delgaditas se ve una idea completamente diferente a la idea anterior, aunque el paso a paso es exactamente el mismo. Le amarramos el hilo y ya está listo para poner en nuestro arbolito. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta idea? Recuerda, me escribes un comentario, cuál de las 5 ideas te gustó más. Para la estrella número 4, vamos a cortar 10 tiras finas. Como lo hicimos con la idea anterior, medimos y marcamos 5 milímetros. Para este adorno necesitamos cortar 10 tiras delgadas para cada pieza, en total 20 tiras. Medimos y marcamos el centro de 2 tiras y empezamos a pegar tejiendo o entrelazando las tiras de manera que queden 5 en una dirección, las otras 5 en la otra dirección, en forma de cruz. Pero siempre pasando una tira por arriba y la siguiente por abajo, luego por arriba y luego por abajo. Me gustaría comentarte que si quieres apoyarme, es muy importante que le des me gusta al vídeo y lo compartas con tus amigos por las redes sociales. De esta manera me estarías ayudando para poder seguir compartiendo contenido. Recuerda, a medida que vayamos pasando las tiras de cartón, le vamos poniendo un poco de pegamento. Vamos a doblar las tiras que están más afuera para pegarlas en forma de lazada, pero las voy a pegar de manera que quede como la lazada un poco más pequeña. Las pegamos en este punto y las dejamos secar. Fíjate que incluso así, con esta forma, se ve súper bonita. Pero le vamos a cortar esa parte del cartón que sobra, para que nos quede en forma de pico. Ahora vamos a doblar y a pegar la tira que está justo al lado. La pasamos como por encima de la lazada, para que nos quede una figura con doble lazada. Y cortamos también lo que son las puntas, para que nos quede en forma de pico. Y nos debe quedar esta tira del medio suelta. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Para esta idea les voy a mostrar una opción diferente, porque así pueden ver que si quieren, pueden dejarlo con el color natural del cartón. Entonces, pasamos las tiras estas que están sueltas, para unir la pieza. Y si quieren, lo pueden pintar después. Con esto lo que les quiero mostrar, es que se puede hacer de maneras diferentes. Es decir, primero si quieren, pueden pintar las tiras sueltas, y luego pegan y arman toda la figura, o arman toda la figura primero y lo pintan después. Ahora simplemente pasamos la tira esta y la pegamos bien. Lo que son las puntas, lo que sobra de las tiras, lo puedes dejar, o lo podemos cortar para que quede en forma de pico. La verdad que incluso dejándolo así, se ve espectacular. ¿No les parece? Pero bueno, para que me quede igual que las otras piezas, las voy a pintar de la misma manera. Primero le voy a poner una capa de pintura blanca a toda la pieza, tanto por fuera como por dentro. Yo que hice todas estas piezas, y las he pintado de diferentes formas, primero sin estar armadas, y luego ya cuando están montadas las piezas, les puedo decir que si lo van a pintar, es mucho más fácil pintar primero las piezas, y luego pues montar toda la figura. Pero que bueno, igual se puede pintar. Luego de pintarlo todo de blanco, pues voy a pintar por fuera con la misma pintura dorada. ¿Te imaginas estas mismas ideas hechas pero con otros materiales? ¿Qué material utilizarías? Después de que se seque la pintura por fuera, pues por dentro le voy a pintar con el pincel seco, así con esa técnica, dándole unos pequeños brochazos. Así se verán todas las estrellas decoradas de la misma manera. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta estrella? Hasta ahora, ¿cuál les va gustando más? No se olviden de colocarle un hilo para que se pueda colgar de nuestro arbolito, en la puerta, en la ventana, o en cualquier lugar que quieran decorar. Para la idea número 5, que es una opción completamente diferente en cuanto al resultado, pero con el mismo paso a paso. Así que veamos las diferencias. Cortamos 6 tiras de 8 milímetros para cada pieza, en total son 12 tiras. Medimos y pegamos la del centro, y luego vamos a medir para dejar una separación de 8 milímetros entre cada una. Es decir, esta vez no vamos a pegar las tiras una al lado de la otra, sino dejando esa separación entre ellas. Esa sería, digamos, la primera gran diferencia. Pero igual que con las ideas anteriores, las pegamos pasando la tira, una por debajo, una por arriba, para que queden como tejidas o entrelazadas. Ponemos suficiente pegamento y vamos a dejar que se seque bien. Antes de continuar, que es doblar y pegar las tiras, lo que voy a hacer es cortar las puntas, porque quiero que esta vez las voy a pegar con la punta, las dos tiras que están a los lados, rectas. Y de una vez, la tira que queda en el centro, la voy a cortar en forma de pico. Y como les comenté antes, es mucho más fácil pintar primero y doblar y pegar. Entonces, voy a hacer las dos piezas iguales, y las voy a pintar de la misma manera. Es decir, por un lado las voy a pintar de blanco con los brochazos dorados, y por el otro lado con la pintura dorada. Y cuando la pintura esté seca, seguimos el mismo paso a paso, que es doblar y pegar las tiras para formar estas lazadas. Y nos quedará la tira del centro suelta. Y hacemos lo mismo con la segunda pieza. Ponemos las piezas una enfrente de la otra, y pasamos esa tira que queda suelta dentro de la lazada. Si prefieren, pueden pegar la tira por fuera, o pasarla por dentro de la lazada, ¿no? Lo que prefieran. Yo prefiero pasarla por dentro, me parece que queda más bonito. Ponemos pegamento y pegamos cada una de las puntas. Me encantaría aprovechar para preguntarles si les gusta que trabaje con algún material en particular. Si prefieren, por ejemplo, los rollos de cartón, las cajas de leche, papel... Escríbemelo en un comentario. Esperamos que se seque bien. Y esta es la segunda diferencia, que la tira que pasamos dentro de la lazada, la que queda suelta, nos va a quedar más larga que la lazada. Con lo cual le daremos una forma en el extremo para que termine en pico, y lo dejamos así. Le ponemos la cuerda para poderlo colgar, como hicimos con las ideas anteriores. Pero esta vez le voy a abrir un huequito. ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron estas 5 ideas? ¿Ya conocías esta forma de hacer estrellas de Navidad con rollos de cartón? Escríbeme en un comentario cuál de las 5 ideas te gustó más. Ahora les muestro las 5 ideas juntas para que vean la diferencia. A mí me parece que esta es una técnica súper fácil. Además, se puede hacer con otros materiales reciclados. Lo puedes hacer igualmente con los tubos de cartón o con otro tipo de cartón, con cajas de cereales, por ejemplo, con las cajas de leche, como les he mostrado en tutoriales anteriores. Pueden utilizar materiales para decorar, por ejemplo, como estas lentejuelas. Pintarlo con otros colores, ponerle purpurina, o ponerle cualquier otro detalle decorativo. O si las quieren hacer de papel o de cartulina para que les queden mucho más grandes, pueden utilizar el mismo paso a paso, pero con otras medidas, haciéndolas un poquito más grandes. Y sería una decoración perfecta para la casa, para poner en las paredes, para poner en la puerta, en el armario, en las ventanas, en fin, para decorar lo que quieran. Y recuerda que tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo me encantaría que me regalaran un me gusta, me escriban un comentario, comparte el vídeo con tus amigos por las redes sociales, visita mi blog, crearyreciclar.com y para no perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, así te va a llegar un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo. Bueno, mis recicladores de corazón, espero que les haya gustado estas 5 ideas que puedes hacer para decorar tu casa, vender o regalar estas navidades. En estas ventanitas tienes otros vídeos con muchas ideas más de manualidades con reciclaje creativo que puedes encontrar en mi canal. No te olvides, dale me gusta, compartir, escríbeme un comentario y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!